Buenas chavales, pues ahora he tocado aquí al Hero Rating del señor Bakugo, pero el Bakugo de World Hero Mission, ¿no? Personajito que, la verdad que me esperaba que fuera más potente, ¿no? que el anterior, aunque sí en cierto aspecto tiene bastante potencia, sobre todo más que en PvP Pero le cuesta llegar al umbral de daño, ¿no? En plan, tiene que llevar un recorrido y demás, y esas cositas Bueno, es otra mecánica distinta al otro, por ejemplo Como siempre, la carta es activa, ¿no? para el tema del poli-explosión hacia atrás El tema del muster, para el tema de spameo del Q, ¿vale? Por ejemplo, cuando está el aire de Mac, que spamea bastante Ectoplasma, porque es un personaje que también va mucho a básico, ¿vale? Y si salta también le mete un boost de daño importante Y el... Coolshot, para el tema de los críticos, ¿no? Y aquí, bueno, el celofán, para cuando activa la especial y demás Bajar la defensa, aumentar el ataque y esas cositas Cuando le vamos a pegar, ¿vale? Que es bastante importante con este personaje Así que, vamos con el tema del hero rating Ya que un personaje que tiene unas mecánicas distintas al otro Tiene una... para mi gusto tiene unos ataques muy lineales, ¿no? Así que, vamos a empezar con el hundred height Que ese va a ser bastante fácil Incluso creo que lo podemos matar cargando una Q Si no me equivoco ¿Le da? Bueno, casi La verdad Pero bueno, sí, ahora le pegamos los básicos Y literalmente... Es que la Q también tiene mucho alcance, ¿no? Con este personaje Y yo me he dado cuenta de la arena Que literalmente de una esquina a otra Le daba O sea, es una brutalidad, ¿no? El rango que tiene la Q de este personaje Cuando la carga entera No tiene ni sentido Así que, bueno Voy a ir on the top Este es lo bueno que tiene Que tiene que tener una técnica Una skill Que junta No lo junta tanto Pero sí lo junta, ¿no? Y le puede dar bastante Que está bastante bien Bueno, eso lo revienta, ¿no? Aquí, por ejemplo Esta es la técnica que yo digo Que lo junta No mucho, ¿vale? Pero sí lo junta bastante Y aparte del tema Los básicos Que mete también Una maldita barbaridad Y encima si salta El tema del estoplasma Pega mucho más a básicos Que a... Que a kill ahora mismo Vamos Aquí, por ejemplo Me han hecho la pava esta Aquí vamos a básicos Para sacar a nos vamos a subir Y este es el problema De los personajes nuevos, tío Que tienen muchas veces Tantos bugs Que se quedan en el aire Se caen Y son unas cosas Que, bueno Tendrán que mirarlo bastante Así que, bueno Esto es el we run the top Y vamos con el tema De point explosion, ¿no? Que este... Bueno Es bastante también Con el tema de los básicos Y demás Así que vamos al lío Aquí, por ejemplo Activamos la especial Le pegamos Ese es el problema De esto Que como le estés pegando Y te corten La kill en el aire Ya Medio Indial Aquí, por ejemplo He cargado Y no les ha dado, ¿vale? Y eso es bastante XD Bueno, aquí cargamos Con el All Might Aquí podemos Spamearle con las Q A que nos salte Por ejemplo El Mustard Bueno, aquí le ha pegado Un poco al vacío Aquí le volvemos A pegar con todo Con los básicos Cargamos entero Y literalmente Están muertos Ese es el problema De, por ejemplo De este Bakugor, ¿no? Que si Estás pegando en el aire Y en ese momento Que estás en el aire Te cortan el combo Entre que cae y demás Tiene que volver Otra vez Empezar el combo Y demás Que es bastante Problem Con este personaje Normalmente La arena parece que tiene Pulipel Armor Todo el rato Porque te está cortando Y aquí Un bichito Literalmente Te corta O sea Y eso Es algo que te toca Mucho la nariz De la verdad De este personaje Así que Bueno, vamos con el Trenpirsuit Aquí me acuerdo yo Que tuve problemas No me acuerdo Por qué fue Porque no llegaba A cargar O me equivocaba mucho Y le daba mucho la E Si no me equivoco Y eran 25 segundos Vale, es que hay Que meterle muchísimo Daño masivo Con el tema de básicos ¿No? Vale, aquí ya hemos Cargado rápido Aquí tenemos que Pegar lo máximo posible Y listo Y es que El problema de esto Es que Mientras te vas levantando Se va escapando Y todo Te vas quedando atrás Y Bakugan No se puede mover Con mucho puede pegar Un pequeño dash ¿Sabes? Pero Tienes que bajarte abajo A lo mejor correr Volverte a subir Y pierde bastante ¿No? Pero bueno Aquí hemos hecho Los 25 segundos Ya que hemos cargado Rápido el tema De cuando Le hemos pegado Los 3 Y ha cargado rápido El tema De su pasiva ¿No? De su barrita de abajo Para volar Y vamos con el Señor Iron Wall ¿No? Este también me dio Bastantes problemas Porque tenía Mucha falta de daño Este Bakugan Hasta que bueno Le subí los chips Y demás cositas ¿No? Que eran bastante necesarios Creo que El de este Fue el único Que le tuve que subir Los chips Al 16 Por falta de daño Los otros Los tenía al 2 Al 3 Creo que fue Y este creo que fue El único Que los tuve que subir Lo chee al 16 Para poder pasarme El Iron Wall Porque me costó La vida Literalmente Así que Bueno Vamos con el tema De Iron Wall Bueno La E Es lo que No hay que hacer Y últimamente Parece que la lío demasiado Y eso sí Sobre todo A básico Bastante importante Para el hecho de De engancharlo ¿No? Y es que bueno Aquí ya le podemos Enganchar full Q Lo movemos Para tal Es que el problema Este es que Se te mete debajo Y al meterse De debajo Es bastante Problemático A la hora De engancharlo Así que Cuando se te mete Debajo Es bastante Problemático ¿No? Vale Hola Y esa mierda De daño Que le ha quitado Así de repente O sea Le ha parado Todo con el martillo Que es Ronan de los Avengers Hola Así un poco Gratuito eso ¿Ves? Es que Cuando te pegan En el aire Te corta Tío Y hay veces Que te corta A veces Que no te corta Y eso es Te saca un poco De las casillas ¿No? Y bueno Ese ataque Cuidado De que no se te mueva Mucho Porque como se te mueva Mucho Estás Literalmente En el pozo Vale Esto es lo que yo digo Que se te mete debajo Y ya no le puedes Dar bien Y tienes que Bajar Regular Volver a engancharlo Pegarlo Con la aguantada Que dale con la monlady Y fu Fuera Hay que aprovechar El momento Que romperle Justo la defensa Para reventarlo Pero si no Te la lía Es que te la lía Y muy importante Una de las leyes Como yo he hecho Al principio Para que veáis Muchas veces Me equivoco Con la tecla Y Y se va ¿No? Y esto ha sido Lo que es El señor Bakugo Que veis Bueno Ahora tiene bastante Más daño No tenía 8 subidos Ahora se nota Bastante más el daño Depende contra qué personaje Y está bastante bien Lo dicho Sigo prefiriendo Por ejemplo Un Deku Por el hecho De la penetración Que tiene con la defensa El El Todoroki Porque es bastante Versátil Para moverse En plan De congelar Y demás cositas Y este está Muy 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 bien En PvP Y si A ver Este En comparación Con los otros tres Es el más divertido De jugar ¿Vale? Es más complicado Pero es más divertido De jugar ¿No es el mejor De los tres? No Pero Es mucho más divertido Y poquito más ¿No? Esto ha sido La guía del Hero Rating Del señor Bakugo World Hero Mission Espero que haya gustado Deja un pedazo de like Si así Te recuerdo que abajo Tengo las redes sociales Twitter, Instagram Y demás cositas Que os podéis seguir Perfectamente ahí Para el hecho De cuando sea Cuando subo vídeo Hago los directitos Y demás Suscribete si no lo está Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau